No, no, yo no espero nada, vamos a hacer una canción vegetariana, Si aspecto el sol en el mío puede verte, No, no, yo no espero nada, vamos a hacer una canción de amor, Y yo no soy pronto en ti para mí, sin más dulce de calor. Su caldo mare que te ha fatto encontrar, un vento lleno donde porta el dolor, La blanca luna que te ha fatto soñar, si aspecta como un soledor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!